Hola Liliana, buenas tardes, bienvenida a nuestras charlas de los miércoles. Hola Sandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos, ya varias personas se están conectando. Bueno, realmente nos sentimos muy honrados de poder tenerte hoy en las charlas, de que seas parte de nuestro primer proyecto expositivo en la nueva sede que tenemos en el Parque La 93. Entonces, gracias y muy bienvenida. Muchas gracias a ti. Entonces, mira, la manera como organicé la entrevista, me pareció increíble que a partir de tu trabajo de Quieto Pelo, que es este proyecto comunitario que realizas con comunidades afrodescendientes, para preservar toda la historia oral y todo lo que es el cuidado del cabello y el cuidado personal, me pareció súper interesante todos los temas que decantaron alrededor de esto. Entonces, me parece que podríamos hablar específicamente en nuestra charla de Cuatro Puntos, que sería la manera como tu trabajo ha explorado la raza, el lenguaje, la migración y la diáspora del activismo. Entonces, bueno, miremos algunas imágenes de tu trabajo, que en realidad fue tu trabajo de tesis cuando te grabaste en la Universidad Nacional de Un Negro Subnegro. Entonces, acá vamos a enseñar algunas imágenes. Tenemos pelucas portadoras, tenemos también, tenemos todo lo que es el negro subnegro. Sí, y tenemos también Negramenta, que en Negramenta es bien interesante la manera como tú usas la figura de una persona de raza negra y cómo está un poquito como los estereotipos con los cuales se presentan la raza. También tenemos la de un negro subnegro en el que, pues, maximi... Bueno, este es el negro utópico en el que también hay una especie de mofa hacia lo que son los estereotipos de raza. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿cómo fue esa decantación tuya como estudiante de hacer este proyecto y específicamente exponer la raza desde tu punto de vista? Bien, bueno, pues, digamos que mi trabajo inicialmente exploraba las connotaciones o las significaciones que se le da en nuestro contexto a la palabra negro. Entonces, Un Negro es un Negro, que fue ese proyecto, surgió de esa búsqueda, como de esa indagación. Entonces, era una indagación plástica, es decir, o sea, digamos que todo esto yo lo hacía dentro de como las profundizaciones de escultura en las que nosotros, en el proceso de formación en la universidad, pues, estábamos indagando sobre la materia, sobre el espacio y sobre el cuerpo. Entonces, digamos que muchas de esas preguntas obviamente tenían que ver con mi propia experiencia como una persona negra en Bogotá y esa, digamos, esa búsqueda me llevó a entender que, por ejemplo, pues que la palabra negro no existía antes de la trata esclavista, que la noción de raza no existía antes de la trata, y que en esa medida, digamos que ese entendimiento del cuerpo como distinto implicaba, pues, digamos, era funcional también a ese sistema económico esclavista. Entonces, mucho de la exploración de materiales y, digamos, plástica que ocurrió en ese momento yo buscaba, digamos, poder como acercarse de manera sensible a eso que era como, hasta un cierto punto como abstracto, ¿no? O sea, como esa noción de ser negro, que por un lado para mí tenía como un contenido que era de los afectos, o sea, de mi familia, pues, como me educaron y como mi familia paterna entiende eso, pero por otro lado también estaba, digamos, eso otro que pesa sobre los cuerpos negros que es ajeno, ¿no? Que son como, sí, digamos, significaciones y cargas impuestas sobre los cuerpos negros que uno los vive en la cotidianidad, o sea, yo, digamos, ahora, pues, en retrospectiva pienso en todo ese, digamos, abordaje de esas cuestiones peyorativas, como esas expresiones de racismo, y en ese momento, digamos que, o sea, muchas cosas que yo experimenté en la adolescencia y demás, yo no las entendía como, sí, como expresiones de racismo que, pues, que yo había vivido, que mucha gente cercana había vivido en Bogotá, entonces, digamos que mucho de mi trabajo busca, pues, expresar cosas que son difíciles de expresar con palabras, ¿no? O sea, cosas que uno casi que no puede verbalizar, pero, pues, que, digamos, los objetos en su relación con el cuerpo, pues, logran como mostrar eso. Entonces, sí, digamos que, digamos que en ese proceso yo he entendido, pues, que la raza no existe, pero es real. Sí. Que es algo que, es una frase que me gusta usar, y es, o sea, la raza es una construcción que tiene unas consecuencias, pues, reales para la gente. Sí. Y como fue, cuando hiciste este proyecto fotográfico, ahí, en este mismo proyecto también, o sea, exageraste las facciones de lo que usualmente caracterizan la raza negra, entonces, hiciste, pues, te colocaste como unos cositos para agrandar la nariz, hiciste también algunas exageraciones de los labios. Este proyecto, ¿cómo fue la reacción en la gente que cuando visitaba la exposición? Que, o sea, que, 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 por tanto por el lado de las personas blancas, por así decirlo, y también de las personas de raza negra, ¿se sentían conectados, se sentían como, ¿el ideal aquí se está burlando de nosotros? ¿O cómo fue, cómo fue recibido el proyecto? No, pues, es que cuando yo hice esos objetos, esa serie se llama Objetos para Deformar, y eran sobre todo, en principio eran autorretratos. Entonces, yo, digamos, en esa época estaba como, o sea, es que esto suena a historia patria, pero es que estamos hablando de los noventas, o sea, yo en ese momento, digamos, que eran como mis primeros como encuentros con mi propio cuerpo. Yo trabajé mucho sobre mi propio cuerpo porque también me daba cuenta que, pues, como muchas cosas por sanar, o sea, como traumas y cosas por sanar. Eso, digamos que cuando yo empecé Objetos para Deformar, mi intención era, o sea, digamos, plantear la pregunta de qué pasaría si el modelo de belleza fuera otro. Entonces, yo siempre cuento la anécdota que en ese tiempo salía en el periódico un anuncio que se llamaba Nariz Perfecta, y le vendían a uno unas cositas que eran para meterse en la nariz y entonces uno podía respingarse la nariz. Y yo me acuerdo que en el colegio y, no sé, le decían a uno como, como respingues en la nariz, póngase así el dedo y verá que se le va como, se le va quedando así, una cosa así. Entonces, yo compré esos objetos que eran como unas cositas de plástico. Eso, digamos, en ese momento, pues era una cosa como de, no sé, como venía por tallas y entonces era, me imagino, pues para personas que querían verse, digamos, con la nariz espingada sin hacerse una rinoplastia. Entonces, mi pregunta era, ¿qué pasa si el modelo de belleza es otro? O sea, ¿qué pasa si el modelo de belleza es tener la nariz más ancha, tener los labios más gruesos, tener la piel más oscura, el cabello más crespo? O sea, ¿cuál sería, digamos, como, o sea, como, cuáles serían como esos objetos que, digamos, de alguna manera aumentarían la belleza? Entonces, estos objetos para formar tenían como esa intención como de ironía y por eso yo empecé a hacer, digamos, como objetos para ensanchar la nariz, prótesis para, pues para los labios y también hice unos objetos que eran para deformar el labio, para ensancharlo, otros que eran para presionar la cabeza. Había, digamos, también otras ideas y era como pensar en el cuerpo como materia, o sea, el cuerpo como un material, o sea, maleable, como una materia maleable, que es algo que no es extraño para las comunidades negras indígenas, o sea, a los niños se les soba, a los niños se les enchumba, o sea, digamos que hay como esa idea de que el cuerpo, el cuerpo, pues, se puede ir, es maleable, se puede ir cambiando. Entonces, ese, por ejemplo, que estás mostrando ahí es un objeto para deformar, que es de oro, que es una, si es una nariguera, y esa nariguera es hecha de filigrana de oro, de barbacoas, que es de donde proviene mi familia, y en barbacoas, digamos, esa práctica tiene, digamos, aspectos que son de lo indígena, de lo africano y de lo español, o sea, digamos que uno puede verlo en la manera en que trabajan el oro. Barbacoas y, pues, toda esta zona de Nariño, Tumaco, pues, es donde habitaba la cultura Tumaco, que es, pues, de las culturas orfebres precolombinas, ¿no? Sí. Entonces, digamos que hay como todo ese saber que se junta ahí. Entonces, digamos que eso me interesaba en ese objeto en particular. Y, pues, son objetos para embellecer, digamos que no eran una burla, tenían un contenido irónico, pero no eran una burla, o sea, eran, por el contrario, pensando en la idea de embellecer. ¿Y cómo fue entonces la reacción del público? O sea, la relación. O sea, ¿qué causó, sabes? Pues, digamos que como era mi propio cuerpo, y eran, digamos, como si objetos que parecían dolorosos, la gente veía como, o sea, la gente, yo creo que alcanzaba a sentir la ironía, pero también les manifestaba como dolor, ¿no? Entonces, sí, yo creo que todo ese periodo, digamos, todo ese trabajo de esa época tenía esos dos lados, que era, por un lado, como querer, digamos, abrazar algo que es doloroso, o sea, querer como asumir algo como bello a pesar de que es doloroso. Entonces, eran como, sí, como imágenes que generaban como esa ambivalencia, tenían como esa lectura ambivalente. Y he notado también, cuando, hablando de ambivalencia, que en gran medida los nombres de tus obras, que eso es lo que yo pensaba en el lenguaje, la manera tan sutil de un título como, por ejemplo, Negramenta, que en este caso la imagen es, pues, de la mujer que tiene, pues, simboliza un oficio, en este caso, pues, es la minería, pero también Negramenta, pues, es una manera, pues, racista de hablar de un grupo de personas. Entonces, ¿cómo llegas tú a esos títulos en tus obras? Es algo que tú dices, bueno, voy a hacer, o sea, ¿cómo se da ese, es primero un poco el título y después la obra, o viceversa, o es algo que se da durante el proceso? Pues, yo creo que los títulos van apareciendo. En el caso de Un Negro es un negro, yo, digamos que la primera versión de eso la hice en una clase con Miguel Ángel Rojas, y eran, yo lo que hacía en ese caso era reemplazar la palabra negro por imágenes que yo encontraba en los periódicos de gente negra. O sea, yo revisé durante varios días, varias semanas los periódicos, y entonces encontraba imágenes de futbolistas, de músicos, como, sí, digamos, el Tino, me acuerdo, Bob Marley, o sea, como que dependía del periódico, encontraba ahí algunas imágenes, y eso eran como los transfer, era como reemplazar esa palabra. Entonces, digamos que ese nombre, esa frase, Un Negro es un Negro, que luego tituló como un conjunto de proyectos, surgió así. La gran mayoría, digamos, como que en ese periodo inicial de mi trabajo, la gran mayoría de los títulos tienen la palabra negro o relación con esa palabra. Entonces, está negro utópico, está mambo negrita, está negramenta. En el caso de Negramenta, pues Negramenta es un proyecto que se basa en la caricatura de Consuelo Lago de Nieves, la Negra Nieves. Entonces, yo no quería llamarla Nieves, yo no quería llamarla Negra Nieves, y ahí, digamos, que surgió, pues como que yo no sabía bien cómo llamarlo, y me acuerdo mucho que fui a la casa de una amiga y la mamá, yo comenté algo y la mamá de mi amiga me dijo, Negramenta, o sea, pues obviamente en el sentido, digamos, como peyorativo del término, pero sí, digamos, que el título son las dos palabras separadas, ¿no? Como Negra, Menta. Entonces, a veces van surgiendo así como por casualidades, como serendipio, y por ejemplo, esa serie de objetos para deformar, que digamos, hay objeto para deformar el labio, objeto para deformar la nariz, eran, pues bueno, títulos obviamente descriptivos, pero luego yo le llamé también a esa serie de colonizados. Pero digamos que eso, claro, como es una investigación plástica, o sea, uno va haciendo como las cosas, pero no sabe, todavía digamos que no las puede conceptualizar bien porque está como explorando. Entonces, ahí empezó a, digamos, a surgir como ese, y como que el título aparece. En el caso de Mambo Negrita, Mambo Negrita, a mí me invitaron a una bienal del Mambo, que en ese momento, o sea, hasta un cierto punto, yo fui guía del Mambo, que era el Museo de Arte Moderno, y en un momento hicieron, no sé, algo de marketing, decidieron llamarlo Mambo, y entonces, ya en ese momento cuando me invitaron a la bienal, pues por eso surge Mambo Negrita, o sea, yo era como la negrita del Mambo en ese momento. Entonces, de ahí digamos surgen, poco a poco van como surgiendo los títulos. Te incluí una pequeña introducción sobre Keto Pelo, de la manera como lo has realizado en distintos lugares, y pues lo lindo que ha sido descubrir los peinados que se conservan, y has encontrado algunos peinados similares en distintos lugares. Entonces, puntualmente preguntándote sobre Keto Pelo, ¿cómo iniciaste este proyecto? Bueno, Keto Pelo, digamos, bueno, surge como la oportunidad de hacer un proyecto con comunidades, con el Banco de la República, en algunos lugares, pues en los que el banco tiene sucursales. Entonces, a mí me invitan del Banco de la República a presentar un proyecto, y a mí me invitan del Banco de la República, en ese, digamos que, Keto Pelo, pues bueno, yo venía haciendo las pelucas, venía trabajando como con el cabello, me interesaba mucho el cabello como materia, o sea, como el tejido que se hace, y pues las técnicas de los peinados, y me interesaba, digamos, como las historias de resistencia que hay detrás de toda la tradición del trenzado y del cabello en las comunidades afrodescendientes. Entonces, ahí, digamos, había varios referentes. Estaba Oyeikele, que es el fotógrafo nigeriano, que hizo todas esas fotografías de peinados durante, pues como el proceso de, los procesos de independencia de África, digamos, como esa intención de registrar la cultura y, digamos, esos procesos de colonización durante todas las luchas independentistas en estos países. Pero también en Bogotá había surgido la investigación de Lina Vargas, más o menos hacia el año 2003. Yo empiezo, Keto Pelo, digamos que el proyecto yo lo formulé en 2007 y empecé en 2008. Y esa investigación hablaba de las historias de resistencia asociadas al cabello, investigaba sobre las peluquerías y como su importancia en Bogotá, como lugares de encuentro, como sitios, digamos, para la gente migrante de diferentes regiones, en particular del Pacífico. Entonces, digamos que de ahí surge como la intención de investigar y de trabajar con el cabello. Yo indagué, el primer lugar fue Kibdó, entonces yo indagué con la gente que conocía en Kibdó, si había, digamos, como gente investigando sobre eso, si había como concursos prácticos y no realmente, habían ocurrido cosas pero no había nada como activo y por eso, digamos que decidí empezar la investigación allá, en Kibdó. Kibdó, 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 Kibdó. Yo lo que hice fue invertir como la palabra y el proyecto, el nombre completo del proyecto, pues es como un proyecto de construcción colectiva sobre la tradición del peinado y el cuidado, que es algo que apareció posteriormente, el tema del cuidado, en las comunidades afrodescendientes. Entonces, inicialmente yo empecé el proyecto en Kibdó, luego al año siguiente tuve la oportunidad de ir a Buenaventura y luego tuve la oportunidad de ir a San Andrés y ahí, digamos que eran como tres lugares, digamos, de nuestra diáspora, de nuestra gente afro y eran, a la vez que eran muy similares, o sea, las técnicas básicamente son las mismas, también, digamos, había como, pues es una tradición viva, o sea, digamos que hay muchas cosas que uno siente que hay que proteger porque, pues sí, se están perdiendo las historias, se pierden los saberes, no se les da la importancia suficiente, pero a la vez también es algo que está ocurriendo, o sea, que todo el tiempo están prensando. Entonces esas fueron las tres primeras versiones que fueron con el banco y luego yo tuve la oportunidad de hacerlo en Medellín y en La Habana, que fue como el primer lugar internacional, digamos, y luego ya pude estar en Chicago cuando me fui a estudiar y la versión, ah, bueno, y estando en Chicago también viajé a Brasil y la versión más reciente que fue en Tumaco con el apoyo de la Universidad Nacional. Porque, pues para nosotros realmente ha sido fascinante la manera como los peinados terminan siendo estas maneras de expresión y cómo se mantienen aún algunos de los lenguajes que se usaron durante la época de la colonización y de los palentes. En otras entrevistas que vi, cuyas de cómo los peinados, pues, designaban si el escape era terrestre o marítimo, este tipo de características de los peinados desde tanto tiempo, ¿es algo común que encontraste en los distintos lugares donde has hecho el proyecto? Sí, pues, digamos que la, o sea, la historia alrededor de los peinados como formas de resistencia a la esclavización es quizás la historia más potente que hay. Es una cosa alucinante. O sea, cuando yo leía eso fue como, wow, o sea, esto es muy, muy potente. Porque además, hablaba de las mujeres en ese rol activo, digamos, de la lucha contra la esclavización, lo que cuentan es que sí, que los peinados se usaban como mapas de escape y que los diferentes tipos de técnicas de trenzado implicaban diferentes códigos. Entonces, hay diferentes versiones de eso. Entonces, hay quienes dicen que, digamos, si era espina del pescado, entonces significaba que por agua. En el Chocó le llaman tropas a las trenzas. Entonces, digamos que si había tropas, o sea, digamos que implicaba que por ahí no. Y pues, en general, digamos, el dibujo también mostraba los lugares. Entonces, hablan de cómo las mujeres estratégicamente entendían, digamos, el espacio del lugar donde se estaban ubicados y eso lo usaban como mapa, ¿no? Como una cartografía. Y también está el asunto con los sucedidos, que sucedidos también es, digamos, el nombre que se le da a uno de los tipos de trenza. Entonces, el sucedido es contar lo que va pasando. Entonces, también hay, digamos que hay una cosa muy potente en ese tiempo, digamos, que implica que una mujer está trenzando a otra y lo que se habla ahí, que tiene que ver también con esto del cuidado. Entonces, digamos que eso sigue presente, o sea, esta noción de que tú con tu peinadora tienes un grado de confianza y hay como, digamos, todo un tema energético también ahí de confiar y de estar juntas y el tiempo que toma el trenzado. Entonces, sí, hay diferentes historias alrededor de eso. También se guardaban el oro y luego el oro se podía usar para comprar la libertad propia o de la familia. También está la idea de que se guardaban las semillas y entonces se podían establecer después de la huida de la esclavitud se podían establecer en otros lugares y sembrar. Y ya, digamos, por ejemplo, estos que están mostrando que son los peinados masculinos, también hay, pues, obviamente, una recreación de toda esa cultura con culturas populares como el hip-hop y, digamos, como otras lógicas más recientes de las luchas de la gente negra, como la idea de negro es bello, o sea, black is beautiful y, pues, la idea de volver también a nuestra esencia africana. Este, por ejemplo, es uno de los peinados más antiguos, tiene diferentes nombres. Este es en Tumaco, lo llaman muchos en Tumaco, pero, pues, también los llaman nos bantú. Hay diferentes maneras, pero, digamos, esto de tejerlo con lana es como de las prácticas antiguas. Usar lana, usar periódico, usar, bueno, cintas también, como diferentes formas de adornar. Es algo que también cuentan en muchos lugares, en Quito, en Buenaventura. Y dado que los que puedes hacer estos peinados, algunos peinados son muy complejos y son varias, varias horas peinando, ¿qué tipo de historias, en todos estos talleres que has realizado, qué tipo de historias se cuentan? Pues, hay una cosa que también, digamos, se habla y es la etnomatemática. O sea, para hacer uno de estos peinados, la peinadora tiene unas habilidades, digamos, o sea, no es solamente, digamos, partir perfectamente el cabello, sino es casi como un asunto de geometría, digamos, que de eso habla mucho Emilia Valencia Murraín, que es la líder de Mafrocol en Cali, una organización que trabaja sobre los peinados. Y Emilia, Emilia habla mucho de eso, de la etnomatemática, hay muchas, digamos, yo me encontré una profesora en Quibdó que enseñaba matemáticas usando los peinados, incluso en Quietopelo ella hizo una demostración, la profe de Luz María Mayo. Entonces, digamos que sí, hay un conocimiento, porque también, digamos que hay, 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 hay una comprensión espacial que se requiere para, para el trenzado, ¿no?, para, para poder generar estos peinados. Y, y hay, digamos, un poco también, o sea, hay usos del, del peinado que son usos sociales, o sea, hay peinados que se usan para, para el trabajo, peinados para ir a la mina, peinados para ir a la finca, para sembrar, hay peinados para mujeres vírgenes, para viudas, que, digamos, pues son como cosas más antiguas, ¿no?, y, y también, digamos, unos tipos de peinados que, que usaban nuestras abuelas que se consideraban, pues, digamos, elegantes para ciertos eventos, para bodas. Entonces, hay, hay como todo un, digamos, como, como una, una manera, digamos, también social de, de estar presente a través de los peinados, que es muy bonito. Ahora que, que hablas de los peinados, y la semana pasada tuvimos la entrevista con Marcelina Agriotopur, que es una artista nigeriana que tenemos en la exposición, y, y Marcelina contaba cómo ella, el recurso de ella, es la tela Ankara, que es la tela tradicional africana, y ella, pues, va a los astres, le guardan retazos, y ella contaba cómo cada tela, o cada diseño, estaba designado para una actividad específica, así como tú contabas con el peinado. Ciertas telas son para las mujeres cuando se casan, cuando hay funerales, cuando hay una ceremonia especial, y es algo que a mí me parece que es algo que, pues, por lo menos, desde mi lado personal, es algo que yo empecé a descubrir a través de la literatura, como que mi primer acercamiento de realmente apreciar la belleza de la raza negra fue a través de Chimamanda Adiché, con este libro americano, porque yo en realidad no, pues, no había caído en cuenta de lo hermosa que es la raza negra, o sea, uno siempre, uno siempre ve la gente negra, muy bonita, pero pues, no, no había como, Chimamanda, detalla mucho los peinados, y cuando empezamos a armar, a hilar el proyecto con Ana Lucía y con Liliana, las curadoras del proyecto, como que, de repente, todo empezó a encajar, y realmente me pareció, me ha parecido fantástica la manera como hoy en día hay toda una expresión y emancipación de las expresiones afro en el mundo, tanto que, que hoy en día, pues, en el mundo del arte hay mucha demanda de lo que están haciendo los artistas afro, en general. Hace unos tres años ya, yo hago también tours de arte a extranjeros, y una de las señoras que yo le hice un tour cuando una coleccionista de Boston me decía, Sandra, ¿y dónde están los artistas afro en Colombia? ¿Dónde están las expresiones afro en Colombia? Y yo me quedé así como, pues, yo sé el trabajo de Liliana, pero me dio, me sentí, la verdad, me sentí avergonzada de no, de como no poder con el demás, ¿no? de no poder, entonces, no sé, no sé, no sé por qué hay esa falta de más representación de artistas afro en las artes plásticas, no sé si, no sé si a través de tu trabajo se han inspirado otros artistas como a seguir ese legado que tú estás dejando. Pues mira, hay varias cosas, bueno, por un lado, al veo el comentario de hija de las aguas, raza no, o sea, hay que estirpar ese término, o sea, la raza no existe, digamos que, o sea, uno puede hablar de etnias, de etnicidad, pero sí, la raza, digamos que es un término que ya, sí, ya está muy revaluado, como te decía, al principio, o sea, la raza no existe, pero es real, o sea, digamos que es algo que opera, pero, pero digamos que como tal no existe una raza negra, no existe una raza blanca, todos somos la raza humana, pero, pero para responder tu pregunta sobre el tema de los artistas, en Colombia siempre ha habido, digamos, pues una, una gran cantidad de gente que hace parte, pues como, de las artes y la cultura, que son afroamericanos, prodescendientes, gente negra, palenquera, raizal, el asunto es que durante, durante mucho tiempo, o sea, hay unas lógicas, digamos, en las artes, en el campo artístico y cultural, que hablan de que lo que hacen nuestras comunidades es folclor, o que, digamos, eso es como inferior, y pues siempre en Colombia, sobre todo, a partir, digamos, de esta idea de la construcción de la nación, se buscaba como esta relación con Europa y con España, ¿no? Entonces había como esta cosa de la hispanidad. Entonces, en esa medida, pues lo africano ni siquiera se contemplaba, se estudiaba, se consideraba inferior y se desconocía completamente, y también lo indígena. Entonces, digamos que estamos en un momento en el que todas estas cosas ya hay como la suficiente información como para que haya, digamos, una revaluación de eso en la cultura. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando Mercedes Angola y Raúl Cristán se hicieron en 2006 Viajes sin Mapa, que fue la exposición en el Banco de la República, que era sobre artistas afro, ellos empezaron a buscar y se encontraron con historias como, por ejemplo, o sea, imagínate, en Cali, en Bellas Artes, se ha graduado gente de Bellas Artes, muchísima, pero muchas de esas personas tienen que desistir de ser artistas, pues porque sencillamente estamos en un contexto tremendamente racista donde muchos artistas nos surgen. Entonces, pasó por ejemplo con Estrella Murillo, Estrella Murillo, una artista chocuana que, pues digamos, vive en Cali, ella para Viajes sin Mapa rehizo algunas obras que había hecho hace algún tiempo porque a ella le tocó dedicarse a otro oficio, o sea, se volvió maestra. Y así ha sido la historia de mucha gente. El grupo Litoralidades, que es un grupo de investigación que tienen Fabio Melesio, Palacios y Henry Salazar en Cali, o sea, empezaron su investigación también a partir de cómo, tú recuerdas que habían unos curadores muy importantes en Cali, en Medellín, en Bogotá, Eduardo Serrano, Sierra y ahí ahora se me va a ver en Cali. Ahí alguien me recordará. Y lo que ellos cuentan es que, digamos que, o sea, en ese momento en el arte colombiano, digamos que estos curadores eran quienes validaban pues que era arte y que no. Y ahí la historia de un artista afro de Cali que este curador, ¿cómo se llama? Este señor de Cali, amigos caleños que están estudiándonos ahí, el curador importantísimo de Cali durante los decuntos. ¿Miguel González? Miguel González. Entonces, lo que Fabio y ellos cuentan es que, o sea, Miguel González básicamente invalido el trabajo de este artista pues porque, o sea, dentro de, digamos, de su lógica lo que él hacía no era arte. ¿Sí me explico? Entonces, digamos que hay unos procesos de, digamos, de invisibilización y unos procesos digamos estructurales en los que no es fácil ser artista en Colombia en general pero además de eso es más difícil si eres afrodescendiente. Ahí veo a José Horacio Martínez que ellos, por ejemplo, hicieron el Salón Yeman ya en Cali en los noventas precisamente también como por eso porque, digamos que, o sea, estamos en un momento en que todo eso suena rarísimo porque pues ahora existe el petróleo y hay como, digamos, otras cosas pero para mí tan luego nosotros aquí en Bogotá con el colectivo del que yo hago parte que se llama Agua Turbia en 2016 hicimos un proyecto que era Imaginación Radical Afro que era un encuentro de artistas y agentes culturales afro en Bogotá. ¿Por qué vimos la necesidad de hacer eso? Porque, o sea, primero por Bogotá pasó mucha gente y mucha gente se queda como ocurrió con el maestro Manuel Zapata Olivella la maestra Delia Zapata y, pero, pero si tú vas y miras, digamos, como los anales de la historia y la investigación que hay sobre estos artistas en todas las prácticas porque es danza, teatro, literatura, plásticas, de todo, cuando uno va y mira la investigación que hay sobre estos artistas es casi nula y lo que ocurre ahí es que, digamos, el acervo, por ejemplo, del maestro Manuel Zapata y de la maestra Delia están en una universidad en Estados Unidos en este momento. Entonces, digamos que ahí, o sea, hay un proceso de, digamos, como de olvido de liberado, o sea, hace un, nosotros alcanzamos a entrevistar al maestro Donaldo Lozano que fue un profesor de danza tradicional durante muchas décadas en Bogotá y esos legados se pierden. Entonces, no es que, digamos, no es que no haya habido o no haya actualmente artistas afro, lo que ocurre es que sí hay unos procesos de invisibilización en los que, mira, si Mercedes Angola y Raúl Cristalchón no hubieran hecho esa exposición en 2006, posiblemente no estaríamos hablando porque, o sea, yo me había graduado ya hacía años y las oportunidades de exponer que yo tenía eran mínimas. Fue a raíz, digamos, de esa expo que primero nos conocimos entre nosotros y segundo como que empezamos a tener como espacios. Entonces, por eso hicimos el encuentro Imaginación Radical Afro, que por cierto va a ser la cuña, dentro de poco vamos a abrir una, vamos a volver a mostrar el archivo de Imaginación Radical Afro y la gente pues que se quiera digamos incluir en el archivo puede hacerlo, eso va a ser en el espacio de ONU. Entonces, ¿por qué es importante ser un archivo de artistas afro? Pues porque entre en cada uno si nosotros no hacemos como esta tarea, posiblemente muchos artistas jóvenes, muchos artistas mayores, pues no va a haber un registro, nadie va a saber quiénes son. Bueno, fantástico. Allá estaremos, ¿cuándo será lo de Odeón? Se inaugura el 27 de noviembre. Ah, ya, ok. Bueno, entonces regresando a lo que veníamos hablando sobre el peinado, otra de las obras que tenemos expuestas aquí en la Galería es tu proyecto de Herdue. En particular tenemos una obra que se llama Balance y es una trenza que tejiste y tiene 11 metros de longitud. Esta es una imagen de también otro de estos proyectos que hiciste en Chicago. Sí. Ok, entonces. Herdue, que es como peinada, digamos, sería la traducción en español de la palabra, es por una, inicialmente fue esta performance que lo hicimos con Sidney Stoudmayer, ella es una activista y historiadora del arte y artista, también, bueno, también curadora en Chicago. En ese momento Sidney también había estado haciendo un proyecto digamos sobre el cabello natural, sobre la transición al cabello natural que se llama Supernatural, como Supernatural y en ese, digamos que hay todo un movimiento alrededor del tema del cuidado y de volver a hacer la transición hacia lo natural, eso sobre todo para mujeres que han sido digamos durante muchos años personas que se han alisado o que desde niñas las alisaron en Estados Unidos uno encuentra casos de personas que nunca han sabido cuál era la textura natural de su cabello porque desde los cuatro años las empezaron a alisar. Entonces en el caso de Sidney ella también digamos usaban extensiones y eso pues termina deteriorando el folículo o no se daña el cabello. Entonces ella empezó este proyecto Supernatural en la universidad y generó como una comunidad eso en Colombia o sea esto está ocurriendo en todos lados es un proceso de colonización capilar lo llaman algunas personas que implica digamos pues por un lado aceptar pues aceptarte como eres aceptar el cuerpo que tienes la belleza natural que tienes y lo natural digamos en términos no solo de no usar químicos no usar productos que pueden ser nocivos que no están pensados para el cabello de la gente negra o pues para el cabello de la gente afrodescendiente sino pues que son que tienen además todo tipo de productos derivados del petróleo y demás pero además lo natural también en términos de cuidado propio o sea como comer saludable bueno digamos que en el caso de Sidney esto implicaba muchas cosas entonces nosotros nos aliamos en ese momento junto con ella también con con Fátima Traoré que es otra una peinadora de Mali que yo conocí en Chicago con quien trabajé que era la la presidencia la presidenta de la asociación de trenzadoras Headbraiders Illinois Association la asociación de trenzadoras de Illinois que reunía mujeres africanas y mujeres afroamericanas ellas hicieron pues toda una lucha también para pues para lograr trabajar con esta tradición sin tener que sacar con una licencia y demás entonces que digamos el tema del cuidado es muy amplio en Colombia yo también desde Quietopelo y muchas amigas de las organizaciones que trabajan con este tema hemos abordado la etnobotánica que es como el conocimiento ancestral de las plantas y del cuidado entonces hay un montón de plantas que digamos hacen parte de la cotidianidad del pacífico del atlántico y que las personas usaban antes de que ahora todos nos volvieran pues como adictos al champú y al rince y a todas esas cosas entonces ese conocimiento es poder ese conocimiento empodera a las mujeres porque primero no necesitas plata para cuidarte no necesitas o sea con una penca de sábila y un poquito de guásimo puedes cuidar tu cabello y digamos que también nos tienen pues o sea en las comunidades a la gente pues la han empobrecido también por eso porque hay como una dependencia de unos productos que llegan y que son de grandes multinacionales entonces digamos esta noción de cuidado tiene que ver con eso entonces el performance que hicimos con Sidney lo hicimos en una zona de Chicago que es el Martin Luther King Drive que es como en la zona sur de Chicago que es donde vive o históricamente ha habido la comunidad negra lo que llamaban el Black Belt como el Cinturón Negro que era pues una zona digamos donde habían empujado a la gente negra a vivir históricamente cerca como a las carrileras del tren pero que también en el Martin Luther King Drive vivían las personas afroamericanas con más recursos en ese momento y un poco el performance hablaba también de esas relaciones de entorracismo entre los que ya digamos estaban como ciudadanos en Chicago llegaban del sur en la gran migración entonces había como digamos una si era era un performance de larga duración duramos casi tres horas con Sidney Sidney me tejía una trenza y pues me iba poniendo cabello que estaba colgado como en la cuerda y de ahí empiezan a surgir como estas trenzas largas que de alguna manera también dan la idea del tiempo que toma el digamos el trenzado o sea el tiempo como de relación entre esas dos mujeres pues es realmente fascinante y también como hablábamos antes la manera también de cómo se mantienen a través del peinado tradiciones de peinados de hace tanto tiempo y lo que tú contabas ahorita de la manera de cómo los esclavizados buscaban pues las gotas de escape entonces otro tema importante que he visto en tu obra es el tema de la migración y del activismo particularmente lo que presentaste en el 45 Salón Nacional de Artistas por la defensa del territorio de Buenaventura Archivo y Monumento de Don Temístocles Machado la verdad que pues yo analizando toda tu obra pues realmente me ha parecido supremamente poderoso este trabajo tuyo porque es ya acercarte al arte y acercar la audiencia al arte desde otro lugar ¿no? desde lo que es el conflicto en Colombia el racismo estructural del que tú hablas ¿cómo llegaste a plantear este proyecto? pues mira realmente es una historia muy triste o sea yo venía yo venía trabajando en Buenaventura un proyecto que se llama Tiempo del Pacífico que es un proyecto sobre digamos la manera en que la expansión digamos económica portuaria en el Pacífico pues viene afectando a esas comunidades que están en toda digamos en toda la costa en toda América entonces inicialmente yo empecé a investigar sobre el movimiento social afrocolombiano sobre los liderazgos afro y bueno lo primero era como una relación posible entre los panteras negras de Estados Unidos y los liderazgos afro en Colombia eso fue digamos como parte de la investigación pero también era entender como digamos la expansión portuaria y la violencia en lugares como Buenaventura están relacionados o sea la violencia es funcional a unos proyectos digamos de inversión macroeconómicos que son por un lado orquestados por el Estado pero también que implican capitales e inversiones internacionales inmensas entonces la comunidad en Buenaventura sabe que esa violencia no no es gratuita y que por el contrario le sirve digamos a esos proyectos pues porque si necesitan hacer un proyecto de expansión portuaria donde hay una comunidad donde hay un barrio lo que lo que se ha hecho históricamente es generar terror para que hayan desplazamientos masivos tanto intraurbanos como hacia otras ciudades u otros lugares entonces digamos que en ese proceso yo estaba en Buenaventura cuando ocurrió el paro de 2017 y recuerdo mucho que una de las personas digamos de las que yo escuchaba mucho era don Temístocles don Temístocles pues denunciaba los ataques del ESMAD durante el paro allá en Isla de la Paz en la comunidad en esos barrios de la comuna 6 entonces digamos que ese fue como mi primer o sea escuchar sobre don Temístocles las primeras veces luego un colega que se llama Oscar Moreno es carga y estaba haciendo un proyecto también sobre sobre líderes digamos que defienden el territorio y las lideresas con las que yo venía trabajando recomendaron a don Temístocles o sea que digamos la entrevista y como el trabajo se hiciera allá en Isla de la Paz entonces Oscar hizo un programa muy bello apoyado por el guete que se llama Radio Conversa y es digamos un espacio de conversación en el que participó don Temístocles doña Carmela Chávez María Elena Cortés Judy Angulo de Rostros Urbanos yo también estuve acompañando y en esa conversación digamos que fue como nuestro primer encuentro con don Temístocles que era un líder muy especial porque él era un líder que se había dedicado a defender a la comunidad frente a los procesos a los proyectos de desarrollo planteados por el Estado en particular la vía alterna que pues es una carretera que les pasaron por toda la mitad de la comunidad para sacar y entrar la carga al puerto y para la cual los engañaron el INVIAS no les quería pagar el terreno sino que les pagaban las cuatro paredes los estaban estafando también por ahí el ecopetrol les pasó un poliducto que inicialmente iba a ras de tierra y era pues imagínate petróleo gasolina gas es una cosa es una bomba de tiempo de eso ahora está digamos lo enterraron pero pues pasa por el medio de la comunidad entonces muchos proyectos de desarrollo en los que ellos empezaron a perder cada vez más derechos y también tierra y luego empezaron a aparecer una serie de usurpadores pues porque imagínate cuánto vale el metro cuadrado en ese lugar o sea con proyectos de expansión portuaria donde lo que quieren hacer ahí en esa comunidad en particular son zonas de bodegaje para containers y tractomulas entonces esta comunidad ha venido resistiendo y Don Temis era uno de sus líderes más visibles un líder que articulaba a mucha gente y que además tenía una práctica de archivo entonces dado que digamos o sea el archivo de Don Temis era muy grande porque era de los procesos judiciales Don Temis para luchar contra la corrupción lo que hacía era él generaba copias espejo de todos los procesos tanto individuales como colectivos que tenía la comunidad y eso evitaba digamos pues porque en Buenaventura pueden pagar la plata suficiente para que desaparezca el proceso completo entonces desaparece todo todos los legajos todas las carpetas entonces él tenía ese archivo y eso empezó a ser digamos un líder muy peligroso para los que tienen esos intereses entonces nosotros lo hemos acordado con Don Temis Tocles trabajar sobre su archivo yo le había propuesto pues como o sea como que trabajáramos como comunicar ese archivo a la comunidad o sea como pues porque es un archivo judicial entonces era como hacer digamos como que esas luchas de la comunidad fueran más digamos poderlas comunicar tanto a jóvenes niños familias mujeres todo el mundo y ese era el plan pero esto fue digamos noviembre incluso creo que estamos muy cerca de ese momento nos conocimos el 19 de noviembre del 2017 y el plan era pues trabajar con él el año siguiente y a Don Temis lo matan en enero lo matan en enero de 2018 a finales entonces pues esa fue como digamos la triste historia yo había trabajado con la comunidad durante el paro a mí Marielena Cortés y Dani Ramírez dos lideresas me invitaron a hacer un taller con los niños después de una incursión del ESMAD entonces ahí pues digamos como mi primer acercamiento a la comunidad y luego esto que les cuento y pero cuando matan a Don Temis pues nosotros obviamente pues regresamos y empezamos o sea era impresionante porque la última vez que los habíamos visto había sido después del paro y estaban con ese ánimo festivo de haber logrado un acuerdo con el gobierno que fue tan luchado y estaban con esa esperanza de ese presupuesto que otorgó el gobierno de Santos y como digamos era un presupuesto para poner digamos a Buenaventura a tono con el resto del país en términos de educación a Buenaventura y cuando matan a Don Temis eso fue un mensaje para la comunidad en general en Buenaventura de intimidación los líderes y lideresas pues algunos habían tenido que salir de Buenaventura estaban escondidos y luego de eso todo empezó a cambiar muchos de los líderes después de eso y la familia de Don Temis y los líderes del paro cívico ahora tienen esquemas de seguridad es digamos como una situación de intimidación constante en los últimos años pues ha habido un incremento nuevamente de la violencia por parte de las bandas criminales entonces digamos que nosotros empezamos a trabajar nuevamente con estos líderes y fue un proceso que luego pues en términos que había sido como hacer un duelo conjunto y de ahí digamos surge el grupo de archivo de memoria de la comuna 6 que son básicamente pues los líderes y lideresas que acompañaban a Don Temis En esta exposición que presentaste hay también yo sé que hay un afiche que estos afiches que presentaste los hiciste con esta comunidad de la comuna 6 Sí estos afiches los o sea las frases las escogieron las personas del grupo los líderes y lideresas de la comunidad algunas son frases de Don Temis y otras son frases digamos del territorio o sea de Buenaventura del paro digamos las frases que están en el mural son frases de Don Temis el mural hace parte de una serie de intervenciones que hicimos en el territorio esa frase verdaderamente esta lucha aquí no termina era una frase que usaba mucho Don Temis y también porque esta tierra es nuestra completamente nuestra es una como de las arengas más potentes del paro y la digamos que la o sea toda la temática el que fuese un retrato de Don Temis los puños en alto que son también raíces de manglar todo eso lo eligió la comunidad o sea digamos que todo ese proceso fue muy bonito porque los pintores José Luis Rodríguez Garcera es también hijo de uno de los líderes del paro y fue como el líder principal de los pintores digamos que todo eso se acordó con la comunidad y ahí digamos que esas intervenciones en el territorio ellos querían humanizar la vida entonces porque claro por esta carretera pasan diariamente se estima aproximadamente tres mil tractomulas entrando y saliendo con carga y pues pasan por la comunidad y las casas apenas cimbronean entonces ellos lo que querían era humanizar la vida es decir que los conductores que la gente que pasa por la vida sepa que hay una comunidad entonces esa ha sido una de las estrategias en este momento el grupo tiene otro mural pendiente que está avanzando solo que ha sido muy complejo porque en el lugar donde se está haciendo el mural ha habido digamos ha habido unos asesinatos selectivos han han dejado los cuerpos justo ahí en donde se está haciendo el mural entonces es digamos como el tipo de situaciones con las que ellos conviven allá y que pues que o sea constantemente están en riesgo y que además de eso pues hacen muy difícil digamos el trabajo comunitario ¿y ahora cuál sería entonces el siguiente paso en el proyecto? pues ellos bueno hemos tenido digamos unos aliados unas personas muy especiales que han ayudado donando recursos entonces ellos en este momento con esos recursos tienen un proyecto productivo porque ellos repiten una frase de Antemis que él decía que un pueblo con hambre no resiste o sea en la medida en que estén en completo empobrecimiento y sin maneras de subsistir pues la gente termina yéndose entonces ellos tienen un proyecto muy bonito que diseñaron que es de cría de pollos que lo vienen liderando algunos de los líderes de la comunidad y participan en este momento creo que van en como en 20 familias de la comunidad que tienen sus calcuncitos y están criando sus pollos para luego venderlos y pues para la alimentación también y tienen un club deportivo y cultural que se llama Estrellas del Mañana de Mistocles Machado que es un proyecto muy bonito porque es un proyecto donde es bueno es escuela de fútbol ahí pues están categorías sub 10 sub 13 sub 15 y hay pues como un semillero de futbolistas hay equipos femeninos también y hay dentro del proyecto también hacen bueno danzas música proyectos medioambientales también digamos de empoderamiento para las mujeres es muy bello lo que hacen todos entonces es increíble como iniciamos nuestra charla en la manera de la manera como hablabas de raza afro y como se ha transformado tu trabajo hacia el activismo yo diría hacia lo que es hacer arte como un taller y generar una especie de empatía hacia los que pues estamos tan distantes de lo que pasa en pues en buena aventura realmente pues muy agradable todo tu trabajo vamos entonces a si tienes algo con lo que te gustara cerrar la entrevista antes de que sigamos con las preguntas sí yo creo que pues digamos con esto del activismo o sea hay cosas que uno siente que hay que toca hacer o sea realmente por ejemplo esto que hicimos con Agoturbia del encuentro de artistas afro o sea yo creo que pues hay digamos que propiciar como que pasen cosas o como denunciar cosas que no pasan entonces digamos que eso ha sido un poco como la la intención en el caso de Buenaventura pues es también como para mí es un privilegio realmente como acompañar a la comunidad y pues hasta donde pueda lo haré fantástico si de alguna manera pues podamos apoyar ese proyecto después tú me dejas saber y yo lo puedo publicar porque si sería pues muy muy especial yo siento que el arte mueve transforma y sería muy especial ser parte de todo lo que estás haciendo claro que sí vamos a vamos a pasar a las preguntas tenemos una pregunta de Daniela Romero ¿cuál crees que es el papel del arte en los movimientos sociales? pues yo creo que digamos que hay un poco la la pregunta es para quién hacemos arte o sea en ese sentido digamos que pues no sé en las escuelas en las escuelas de arte como que mucha gente sale pensando como que sí que uno va a ingresar como al mercado del arte pero yo creo que depende mucho de uno también donde pues donde se ubica y pues digamos en ese sentido a mí me inspira mucho por ejemplo lo que ocurrió en Estados Unidos el Black Arts Movement o sea el movimiento de artistas negros que durante todo el periodo de los derechos civiles pues en general todos los artistas estaban en el movimiento o sea todo el mundo estaba trabajando por la misma causa desde donde uno pudiera entonces los artistas lo hicieron desde su práctica entonces a mí me ha inspirado mucho digamos Africobra que fue un colectivo en Chicago y en general digamos todos los artistas de o sea creo que incluso lo que lo que ocurrió aquí durante el paro o sea como 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 que finalmente la práctica artística a quien va dirigida entonces Africobra tiene una cosa muy bella y era que ellos por ejemplo hacían obras pues ellos inicialmente hacían las obras en pintura y luego las hacían en grabado para que la gente pudiera acceder a la obra entonces para que todo el mundo pudiera tener una obra en su casa entonces era pues obviamente entre vender una pintura y vender un grabado que puedan venderlo a 10 dólares y masificar digamos que el mensaje le llegara a mucha gente entonces ellos tenían esas estrategias entonces digamos a mí ese tipo de cosas me inspiran mucho porque si creo que el arte no puede ser como para una élite que además es o sea una élite que es parte del problema creo que uno en cierto sentido tiene que pensar o sea que ojalá pues el arte le llegue a todo el mundo es una cosa compleja lo que digamos pasa sobre todo en las artes plásticas porque digamos que si tenemos esta historia del arte en la que los artistas trabajaban para el rey y digamos que esa era la manera de sobrevivir pero pero si creo que ya en este punto hay muchas más cosas que se pueden hacer y pues el arte debería llegarle a la gente entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta bueno tenemos una pregunta de Ana Arbeláez ¿has pensado utilizar medios tradicionales como la pintura en tu trabajo? yo con la pintura tengo siempre como como que yo siempre he querido pintar pero nunca lo he hecho o sea realmente yo entré a la escuela de artes y yo era dibujante y pintaba entonces en un momento me acuerdo que una profe que era Mariana Varela me hizo la pregunta de ¿y por qué pintura? y yo no supe responder o sea era como que pues eso era el arte o sea yo tenía esta idea de que el arte era pintar entonces desde ese momento yo empecé a explorar otras cosas y por eso terminé haciendo más me fui más como hacia la escultura pero pues la idea de esta escultura expandida que era lo que se hablaba en ese momento y también como el trabajo con el cuerpo y la fotografía o sea como que todo me fue llevando hacia otros lados pero yo siempre tengo esta nostalgia y siempre quiero como no sé como sentarme pintar y admiro un montón de pintores y es como de las cosas que me gustan pero lo que sí siempre tenía era como yo era más como hacia la acuarela o sea el óleo me desesperaba un poco que no secaba nunca y que ensuciaba mucho y como que no no tenía como ese feeling con el óleo y también pelea mucho con mis profes de pintura me acuerdo mucho que tenemos un profesor que se llamaba Jorge Riveros y el señor llegaba y todos los cuadros de la gente en esa clase todos eran igualitos porque Jorge Riveros cogía el pincel y les empezaba a pintar el cuadro que creo que esa es la manera pero en ese momento yo nunca le soltaba el pincel yo nunca quería que él pintara mi cuadro entonces yo le decía no dígame cómo hacerlo y no no volví pintora pero pero sí me gustaría y siempre tengo como esa fui más grabadora o sea me gusta más o sea hice más grabado y también siento que tengo una lógica más como es el grabador sí bueno pues está por venir entonces ¿no? bueno si tenemos más más preguntas también pregunten acá ¿cuáles son tus próximos proyectos? bueno yo en este momento yo estoy trabajando desde hace un tiempo en un proyecto que es sobre los esclavizados y afrodescendientes de la expedición botánica ese es un proyecto que tiene digamos es una investigación pues de largo aliento o sea llevo varios años haciéndola pero además de eso pues es como o sea tiene unas cosas muy muy bonitas y es investigación histórica entonces implica pues como buscar en las fuentes y hacer como como a partir de eso tengo como muchas tareas pendientes entonces yo estoy como un poco dedicada a a ese proyecto también con Quietopelo pues Quietopelo a lo largo del tiempo se ha vuelto un archivo entonces también estoy como en ese proceso desde hace rato de cómo digamos hacer visibles archivos como ponerlo sí como disponible y bueno entonces sí digamos en ese momento yo estoy como en un momento de también como sí como ir decantando cosas que he venido haciendo y también digamos con el pacífico hay hay varias cosas que que quiero hacer tenemos otra pregunta ¿qué mensaje querías darle a los jóvenes artistas que están emergiendo? pues bueno en en general yo creo que pues hay que hay que no rendirse o sea como lo que les decía o sea como que yo durante durante un tiempo pues porque cuando uno sale de la escuela y todo esto pues no es fácil como y pues o sea en general no es fácil para ningún artista entonces yo creo que hay que como ser perseverante y como seguir seguir haciendo lo que a uno le gusta hacer así digamos pues parezca que no hay donde mostrar y donde como hacer cosas también creo que es importante que uno creo que nosotros digamos nuestra generación salimos muy como como esperando que no sé como que en un momento en el que no había espacios nosotros no sabíamos tampoco cómo generarlos creo que es importante buscar uno generarse sus propios espacios o sea creo que la la auto autosuficiencia autodeterminación autosostenibilidad o sea todo eso es súper clave porque además sí o sea es como como que posiblemente no hay un lugar específicamente para uno y pues hay que generar como esas posibilidades sí bueno y tenemos la última pregunta de Clau Amaya hay otros artistas vinculados a los proyectos del pacífico en particular músicos escritores hay mucha gente trabajando sí hay digamos bueno hay un un grupo precisamente me los encontré por la calle aquí en la séptima que son Sankofa Danza Afro ellos son de Medellín son una compañía de danza alucinante ellos han venido haciendo trabajo digamos de danza y semilleros en el pacífico hay hay digamos mucha gente pues en el territorio múlticos digamos como Plucopla y en general digamos que bueno voy a hacerle la cuña a mis colegas de aquí de Bogotá Wilson Borja que también hace parte de Agua Turbia Paola Lucumí que también hace parte de Agua Turbia hay un montón de gente haciendo audiovisual yo también hago parte de una red que se llama Guida Monicongo que por cierto la otra cuña es mañana se inaugura la muestra Afro en la Cinemateca de Bogotá para que vayan creo que el único requisito es estar vacunado se inaugura ahí si me corchan pero creo que como desde las 6 de la tarde no pues eso entonces va a haber pues va a haber una presentación inauguración inauguran unas películas que tienen que ver precisamente con las luchas del movimiento social Afro en diferentes regiones del país y la muestra Afro pues viene o sea tiene una promoción durante 15 días hay unas acciones que son talleres hay un taller de animación un taller de Afrofuturismo un taller de crítica de crítica sobre cine Afro entonces sí hay mucha gente haciendo cosas es chévere que visiten la muestra Afro y tiene programación virtual por supuesto también entonces también hay muchas cosas la curaduría internacional está buenísima la curadora internacional es una chica de Brasil también y las películas que eligió son de directoras Afro de diferentes países entonces hay muchas cosas chéveres para ver ah genial bueno ya saben dónde es la cita mañana en la Cinemateca si no pues bueno igual se puede buscar en internet bueno Liliana muchas gracias por acompañarnos hoy como saben pues la exposición estábamos acá en el Parque La 93 la próxima semana vamos a tener la siguiente charla con Natalia Bejaine y Ana Lucía Álvarez y tendremos un coctelito decidimos en vez de hacer un coctel de cierre vamos a hacer un coctel para extender la exposición lo vamos a extender por otras tres o cuatro semanas entonces los esperamos muchas gracias bien ahí preguntan cuál es el link entonces es entrar a la página de la Cinemateca de Bogotá y ahí encuentran la programación de la muestra muchas gracias muchas gracias Sandra muchas gracias a todo el equipo de MAP por esta invitación gracias a ti ah espera tenemos una última pregunta de hijas del agua me gustaría saber cuál es la interpretación de tus obras fotográficas específicamente negro utópico bueno negro utópico es un proyecto que yo hice a partir de una situación que que viví en ese momento eso fue como más o menos hacia el año 2000 por ahí yo fui a un a un centro comercial aquí en Bogotá y en esa época se había puesto de moda en vez de usar maniquís en las vitrinas de las tiendas ponían personas entonces eran como modelos vivos pero en esa tienda en particular que era una tienda de ropa ropa sí como blue jeans habían puesto en la vitrina un lavadero y habían vestido a un señor azafro con el vestido como de de empleadas domésticas con el traje negro el delantal blanco y la cofia y todo eso y a las señoras las tenían allí en la vitrina lavando los blue jeans de la tienda entonces yo me di cuenta de la situación porque la gente digamos la gente que estaba visitando el centro comercial había empezó a gritarle a las señoras desgritaron a las señoras como lávelo bien mira que le está quedando sucio no sé qué más o menos como posiblemente trataban a la empleada de su casa así estaban tratando a las señoras que estaban ahí en la vitrina yo entré súper indignada a la tienda y me di cuenta que además las señoras estaban encerradas o sea la vitrina se cerraba por dentro de la tienda y ellas no podían salir ni siquiera si querían ir al baño claramente esas señoras no estaban ahí porque quisieran sino por necesidad por trabajar entonces yo venía con el manager de la tienda y el tipo me dijo pues que era una política de la marca que pues él no podía hacer nada mejor dicho yo le estaba súper indignada pues porque era tremendamente humillante y terrible todo lo que estaba pasando ahí con esa gente gritándoles y además como al haberlas vestido de empleadas domésticas como para vender unos blue jeans o sea era una cosa absurda entonces esa fue digamos como la situación que inspiró Negrutópico Negrutópico es un proyecto en el que yo es como un performance fotográfico le diría uno ahora eso pero en ese momento yo lo que hice fue como incorporar los estereotipos es decir el traje es hecho con tela de mantel la digamos todo está forrado con esa tela de mantel las pelucas pues son hechas de esponjilla y de viruta las acciones que yo hago pues todas son como de servicio doméstico y en esa esa fue la digamos la ocasión en la que yo usé blackface intencionalmente o sea yo antes de eso digamos que no tenía conciencia de lo que implicaba el blackface entonces en ese proyecto yo decidí como incorporar todos los los estereotipos y a partir de acciones digamos domésticas y eso era un poco digamos como también el juego de palabras con negro utópico o sea es como como un ser que reúne como todos los los estereotipos entonces digamos que de ahí surge esa esa serie de fotografías es una serie que yo siempre yo siempre digo que mis proyectos digamos son hechos para un momento y como digamos situados en este momento en el que todos pues estamos hablando por instagram o sea en este momento todos tenemos un celular entre el bolsillo y todos tenemos una cámara entre el bolsillo esa no era digamos la situación de ese de ese momento o sea incluso estaba pensando si yo hubiera tenido una cámara en el en el bolsillo en ese momento para registrar y denunciar lo que le estaban haciendo a esas mujeres en esa vitrina hubiera sido fantástico pero digamos que ahora esas series que eran a partir de digamos de esos estereotipos y de esa digamos como como querer ver el racismo de una manera directa de manera que generara rechazo era como un poco la estrategia de ese tipo de trabajos de trabajos que yo hacía entonces ya por ejemplo en este momento a mí digamos yo ya no quiero mostrar esas series primero porque porque siento que partían de un contexto muy específico y segundo porque creo que que las series digamos al circular sin contexto pues digamos que pueden no ser interpretadas de la manera en que yo tenía como la intención entonces esa para responder a la persona que me estaba preguntando pues por por negro todo si dice ella que le encantó escucharte que gracias bueno y ahora si tenemos la última pregunta de Juan Carlos Otálora cual es el artista que más admiro el artista que más admiro ahí hay un listado inmenso de gente pero yo creería que bueno es mucha gente pero en este momento yo diría que los maestros Manuel Zapato Ligreya y Delia Zapato Ligreya o sea como esa familia y como estas personas tan importantes en nuestra historia entre más como que uno los investiga entre más uno le digamos el trabajo del maestro Manuel digamos el activismo que él hizo por ejemplo una cosa fascinante es el primer congreso negro de las Américas que fueron pues los congresos negros de las Américas que fueron los eventos que el maestro Manuel organizó que fueron increíbles pero pero también la maestra Delia que la maestra Delia era artista plástica estudiante nacional pero además de eso pues ella digamos decían que ella esculpía con el cuerpo ¿no? o sea bailando el que ellos hayan tenido la conciencia y la firmeza para en los años cuarentas irse a los o sea cuarenta cincuenta mediados del siglo veinte para ir a los territorios a investigar y valorar las la tradición y la la cultura de las comunidades y hacer todo lo que ellos hicieron porque fueron tremendamente pues arriesgados valientes felices o sea pues fueron a China viajaron por todo el mundo mostrando las danzas como como son la música no tenían esta lógica compartimentalizada de que este es músico y este es bailarín eso no era así antes todo eso o sea entre más uno como que los mira más aprende entonces a ellos yo diría en este momento los admiro un montón muchas gracias bueno Liliana muchas gracias muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y nos esperamos la próxima semana que tengas una linda noche y feliz noche para todos